Porque tú lo pediste. Más charlas. Que es realmente lo que queremos hacer, valorar ese trabajo. Porque tú lo pediste. Más comentarios. Como ya llegué y ya me atienden. Porque tú lo pediste. Más entrevistas. De su cara. Está en una crisis. Porque tú lo pediste. Actitud Latina, por Estrella TV. De lunes a viernes. A las 5 de la tarde. Actitud Latina, otra estrella para Estrella TV. Actitud Latina, otra estrella.